La primera vez en Argentina, ¿no? La primera vez en el sur. ¿Quién conoció a quién, señor de Kerman? Sí, sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? El señor de Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. ¿Y vos? ¿Cómo se siente aquí? Hernán Cortés también debe ser un poco despeyza en desbarquant. ¿Diz-me, ¿tu sabía que Keyes había un appartamento aquí? ¿Quién fue en la precipitación? No es así como su genre. El calendario indica un rendez-vous. Un peu avant son départ. Lazaro. Faire qu'on doit. Cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu. J'adore les patois. Mon mario y yo le utilicamos, unos cousins. En el medio de la banca privada, es un pequeño patois. J'ai rendez-vous, a un club importante. ¿Quién es un club importante? ¿Quién es un club importante? Bienvenido al Círculo de Armas, señor Deville. C'est le gratin de la junte, là-bas. Restez quand même sur vos gardes, mon petit. ¿Quién iría conocerlo a mío? La cérés es mío, mon señor. Keyes avait totalement perdu la tête. Faire singe en bouche d'or, joué l'innocente. ¿Quién es un club importante? No, no. Azor, tais-toi. Fais attention à ce que tu dis. Mais dis-moi, qui s'avait mis dans le mine, el dorado, enfin. ¿Mi sal ? Ça t'intéresse ? ¡Suscríbete al canal!